¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar este maquillaje con esta paleta de Urban Decay Y voy a tomar esta vez un color amarillo Quise probar un color diferente en lo que es la cuenca Vamos a aplicar este color que sí, la verdad, sí es un poquito más intenso Luego voy a estar tomando de esta paleta un color café Y lo vamos a aplicar como para dando este profundidad Con la misma brocha también voy a estar aplicando este color Y este color lo voy a estar aplicando de poco en poco Luego de la misma paleta voy a tomar un color marrón mucho más oscuro que el anterior Y también lo voy a estar aplicando en lo que es en esquinita Y lo voy a jalar un poquito hacia el marrón anterior Igual, vamos a empezar a difuminar estos colores Después de difuminar los colores vamos a estar aplicando corrector con una brocha pequeña Y vamos a estar marcando lo que viene a ser el cat crease Pero solamente en la parte interna nada más de nuestro ojo Ahora voy a estar utilizando esta paleta de YC Y voy a tomar un color dorado muy bonito Es un dorado como más clarito Me gustó bastante este color así que lo vamos a estar aplicando en la parte interna Vamos a estar difuminando bien este color Y lo vamos a aplicar con una brocha un poco plana para no tener exceso de sombra Y luego vamos a estar aplicando el mismo color amarillo que hemos aplicado en la cuenca Pero como pueden ver como saco corrector resalta un poco más Luego vamos a estar utilizando de la misma paleta una sombra negra o de cualquier paleta Y lo voy a estar aplicando en la esquina de nuestro ojo Este color oscuro pues ustedes saben que es muy pesado Así que para eso tiene que aplicar de poco en poco nada más el color Después de haber aplicado este color negro a toquecitos Vamos a difuminarlo para unirlo con el color marrón Luego voy a tomar este color café Y lo vamos a estar aplicando abajo de las pestañas inferiores Ya a ustedes depende como quieran terminar este maquillaje Porque la parte de arriba bueno yo les puedo dar esta idea Pero ustedes pueden finalizarlo diferente Con esta misma brocha lo estoy aplicando porque la verdad es muy cómoda También igual voy a estar aplicando el color café más oscuro que utilicé Después de eso vamos a aplicar lo que es delineador Y este delineador ustedes saben que a mí me gusta mucho es de NYX Y es en acabado mate Así que el delineado también depende de gustos Puedes hacer uno más sencillo, más intenso, como gustes O si gustas también puedes hacerlo sin delineado Bueno chicas, luego esta parte es opcional Si ustedes no les gusta lo pueden retirar o no le pongan simplemente Este le puse solamente en la parte alta O sea de la mitad, casi en el centro Le puse solamente este brillito como para resaltar algo nada más Ustedes saben que a mí me gustan mucho los maquillajes más marcados Así que decidí ponerle este brillito Este brillo es de la Splash Y luego vamos a estar lo que es este aplicando las pestañas Estas son de Scandal Lashes Bueno ya las pestañas depende chicas Si ustedes quieren aplicar una más dramática, sencilla, como guste Luego en lo que es la parte de mi ojo Lo que es el lagrimal Utilicé un color medio como un cobre claro Y luego también lo que hice fue aplicar un poquito de sombra café Para terminar de difuminar las sombras de abajo También vamos a pasar máscara A mí me gusta pasar bastante máscara Y esta máscara es de Gauche Es muy buena así que es la que me gusta por ahora Luego en lo que es el hueso de la ceja Vamos a aplicar un color cremita Que sea mate De preferencia Luego vamos a retocar lo que es el maquillaje Si es que en el caso que haga falta Y luego el labial depende de cada una chicas Este es de la Splash Pero ustedes pueden aplicar uno más oscuro O bueno el que a ustedes más les guste Y a eso depende de cada uno Y bueno chicas eso sería todo Espero que les haya gustado Es un maquillaje más en tonos amarillos Y esta vez quise aplicar un tono diferente En lo que es transición Y bueno lo quise hacer también con los ojos más naturales Así que bueno espero que les haya gustado este maquillaje Y bueno ya esta vez no te olvides de suscribirte Regalarme un like si te gustó Y bueno de aquí nos vemos hasta la próxima Y no te olvides también de dejarme tu petición Aquí abajo en comentarios Y bueno chicas nos vemos Bye bye